En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Los seres humanos actuamos normalmente con motivaciones. No todas las motivaciones son buenas. Hay veces que las motivaciones son malas, como por ejemplo cuando un delincuente quiere delinquir, esa motivación es mala. También dentro de la religión hay motivaciones buenas y motivaciones malas. Hoy nos habla Cristo de cuál debería ser la motivación por la que nosotros hacemos las cosas. Y la motivación no debe ser otra más que Él, por ti, Señor. El cristianismo comparte con las demás religiones muchísimas cosas. Hay puntos en común en la moral sexual, puntos en común en la moral familiar, puntos en común en la moral laboral. Pero si hay algo que distingue el cristianismo del resto de religiones es la relación con Dios. Mientras en las demás religiones, el ser humano busca a Dios por un interés, la salvación, por ejemplo, en los maometanos, el nirvana, por ejemplo, entre los budistas y también entre los hinduistas. El cristianismo no busca o no tiene como motivación la salvación, aunque la salvación existe como hoy Cristo habla de ella, sino que tiene como motivación tener con Dios una relación personal. Tener con Cristo una relación de tú a tú. Cristo les dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme. Eso es lo que pretende el Señor con cada uno de nosotros, que le sigamos. Y por lo tanto, ser discípulo de Cristo implica no sólo estar de acuerdo en un objetivo final, una moral, en conseguir unos objetivos como puede ser la perfección, sino ante todo, el discípulo que sigue a su maestro, lo que hace es tener con él una relación personal, una relación de tú a tú. El cristianismo es la única religión donde el ser humano tiene una relación personal con la divinidad y una relación personal marcada por el amor, ni por el miedo, ni por el interés, sino únicamente por el amor. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, aquel que quiera seguirme, no les obliga, ni les amenaza, ni les cautiva por medio de engaños, sino que les dice a aquel que quiera seguirme. Tiene que saber muy bien cuáles son las condiciones, pero me sigue libremente. Por eso la primera enseñanza de este evangelio es esa. ¿En qué religión estoy yo? En la religión del interés, porque busco la salvación, porque a lo mejor incluso busco la perfección moral, o en la religión de Cristo, que es la religión del amor, del encuentro con él, del seguimiento de Jesús, que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, dice ese soneto anónimo que tantos, cuando fuimos niños, logramos aprender. Por eso, queridos amigos, lo primero que el evangelio de hoy viene a señalarnos es que el cristianismo no es la religión del miedo ni del interés, es la religión del amor. Y está marcada por el seguimiento personal de el hombre con Dios, de Dios con el hombre. ¿Qué relación tienes tú con Dios? ¿Es Dios para ti simplemente alguien al que recurrir para pedir? ¿O alguien al que recurrir cuando tienes el alma llena de pecado? Pero si todo te va bien, te olvidas de él. Si no tienes problemas, puedes vivir como si Dios no existiera. Entonces no eres discípulo de Cristo, porque el discípulo, como nos enseñan las Escrituras, lo abandona todo para seguir al Señor. Es decir, le da a Dios, le da a Cristo, el primer lugar en su corazón. ¿Qué lugar le estamos dando nosotros? ¿Somos discípulos en ese sentido de Cristo? ¿O por el contrario, Dios es alguien que ocupa un lugar en mi vida, pero alguien que ocupa un lugar marginal? No te engañes. Ni el primero ni el principal. Un lugar, pero marginal en mi vida. Primera enseñanza. El cristianismo es la religión del encuentro, del Dios que se encarna, que asume nuestra condición para enseñarte el camino que te lleva a la felicidad, porque te ama y te quiere. Y quiere compartir contigo su vida divina. Quiere tener contigo una relación personal. Después te exigirá una moral sexual, o te exigirá una moral familiar, o te exigirá un comportamiento determinado en tu familia o en tu trabajo. Pero lo primero que quiere tener contigo es una relación personal de tu a tú. Primera pregunta. ¿Soy discípulo de Cristo? ¿Deseo seguir al Señor? Segunda enseñanza del Evangelio. Aquellos que quieran seguir al Señor saben lo que tienen que hacer. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué nos cuesta? No porque seamos malos. No porque seamos pervertidos, sino porque somos débiles. Y somos débiles porque hemos nacido, nosotros hemos nacido, con esa espina que llamamos pecado original. El Génesis explica cómo Dios cuando creó, creó todo de la nada y vio Dios, después de cada día que creó, que todo era bueno. No había pecado. El ser humano nació en ese contexto de justicia original donde su corazón solo sentía atracción hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero ese estado de justicia original quedó destruido, quedó roto debido al primer pecado, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Debido a ese primer pecado, el pecado original, nos introdujo en ese desequilibrio donde el ser humano ya no solo siente inclinación hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identifica con Dios, sino también siente inclinación hacia lo que es malo. Es lo que llamamos concupiscencia. Y por eso el ser humano tiene que luchar. Y a eso es a lo que se refiere Cristo. ¿Por qué me tengo que negar a mí mismo? ¿Es que no es bueno? ¿O es que Dios no quiere que disfrute de los dones de este mundo que Él creó? Pero, claro que son buenos. Siempre y cuando ocupen el lugar que le corresponde en nuestro corazón, no pueden ocupar el lugar de Dios. No pueden ser para ti un ídolo ante el que te arrodilles. Por eso tienes que luchar contra todo aquello que nace a veces en tu corazón fruto de la concupiscencia o inquinación al mal y que te hace buscar lo que no es de Dios. Y tú sabes muy bien aunque haya confusión en nuestro mundo que la hay. Tú sabes muy bien porque te han enseñado a distinguir el bien del mal. Tú sabes muy bien porque conoces los mandamientos tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia que te indican cuál es el camino que tienes que seguir, cómo tienes que luchar por vivir de forma íntegra, siendo fiel a esa luz natural y a esa luz revelada que ilumina tu conciencia y te ayuda a distinguir lo bueno de lo malo. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que negarnos? ¿Es que Dios es el gran agua a fiestas? Ni mucho menos. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Supongo que si alguno de vosotros tuviera que coger el coche en alguna noche de esas de invierno donde hay niebla, esa niebla densa que no te permite ver, agradecerías tener unos buenos antinieblas que te ayuden al menos a saber por dónde va la carretera. No creo que ningún descerebrado dijera mejor ir a oscuras. Bueno, si te quieres matar, sí, pero si quieres salvar la vida tuya y la de tu familia, supongo que no. Mejor tener luz. Cristo es la luz que ilumina nuestra vida, nuestra conciencia y que nos ayuda a ser verdaderamente libres y a encontrar, por tanto, la realización personal del ser humano que ha sido creado, como decía San Agustín, para amar. Y nuestro corazón no descansará hasta que ame plenamente a Dios descansando en él, descansando con él en el cielo. Por eso luchemos, por evitar aquello que no nos lleva a la felicidad, ni a la salvación, ni a la verdadera libertad. Todo aquello que no es de Dios, evitemos lo que nos esclaviza, lo que no es bueno, lo que no es bello, ni es perfecto. Lucha. Lucha porque Dios te lo pide y para encontrar fuerzas el Señor te da la clave. Por mí. Él te dice, aquel que no luche contra sí mismo y que no cargue con su cruz por mí, no es digno de mí. Y te está dando, por tanto, esa palanca que ayudará a mover tu corazón, a luchar contra las tentaciones, contra esa inclinación que sientes a la crítica, a lo mejor a no trabajar o a vivir perdidamente. Por ti, Señor. Cuando tú le dices, Señor, por ti, tu corazón se esponja, se ensancha y encuentra razones, motivaciones para hacer aquello que te cuesta, que sabes que hay que hacerlo aunque te duela. porque es el camino que Dios quiere que sigas para que seas feliz y encuentres la salvación. Por eso, queridos amigos, el cristianismo es la religión del encuentro y del seguimiento del hombre que sigue a Dios, del hombre que sigue al Dios encarnado y que encuentra en el amor de ese Dios encarnado que subió a la cruz por nosotros razones para decirle por ti, Señor. no comprendo este misterio de cruz pero por ti asumo el misterio o el silencio. No comprendo por qué tengo que perdonar pero por ti lo voy a intentar hacer. Pidamos al Señor que con su gracia mueva nuestro corazón para amar y seguir el camino que Él como Maestro nos ha enseñado. El camino de la entrega, el camino de la cruz, el camino del sacrificio, no porque el sacrificio nos guste sino porque el sacrificio realizado por amor entonces tiene sentido. El amor implica no sólo hacer lo que nos apetece, muchas veces implica sacrificio y esfuerzo porque el amor busca el bien mayor que es hacer la voluntad de Dios ayudando al que pasa a nuestro lado. Que el Señor nos ayude a seguir a Cristo sin miedo, confiando en Él y haciéndolo todo no por nosotros sino por Él. Que Él nos bendiga. Nos ponemos en pie. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros por nuestros pecados y vamos a darle gracias por su misericordia. Guardamos como siempre un momento de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!